¿Qué tal Alexis? Buenas noches. Oye, para contestarte lo de las preguntas, la verdad se me había pasado un poquillo, pero aquí está, te mando el audio. ¿De qué trata mi negocio? Pues son varios negocios los que tengo. Uno es una comercializadora de una nueva marca de refresco, un refresco de cola, para hacer la competencia directa justo de red, bicola y pues también de Coca-Cola. Digamos, ahí ya es un mercado un tanto cerrado, sin embargo, aún es amplio. Ese es uno. El otro es una comercializadora de contenidos digitales para escuelas, tanto nivel básico, superior, medio superior. ¿Ahí qué hacemos? Ahí tenemos certificaciones, tanto Microsoft, certificaciones de idioma, contenidos digitales de la SEP, es decir, toda la tira de materias ya autorizadas por SEP, las tenemos en plataformas digitales, cursos dinámicos e interactivos. Igualmente podemos, algún curso en específico, que tengan en libro, transformarlo en una plataforma digital. Ahora te voy mencionando los nombres. La comercialización y distribución del refresco lo hago a través de persona física con actividad empresarial. Sin embargo, la marca se llama Life, Life Cola. Los contenidos digitales, es una empresa que se llama Libros Digitales DIMSA. Es una SADCB. De ahí, una participación en un proyecto inmobiliario que se llama Habitat CGV. Principalmente se ubica en Aguascalientes, este proyecto. Son, ahorita son 50 casas, un desarrollo de nivel medio, medio alto. Obviamente vivienda. Y bueno, es el primer proyecto. Se colabora también con la parte de Infonavit. Y se hacen desarrollos de casas para Infonavit en el área de Aguascalientes. Y estamos buscando ya permearlo a otras áreas, Zacatecas, Guadalajara, Querétaro. Obviamente también la parte de área metropolitana. Finalmente, es una marca de ropa. Se llama Cachúmbala. De momento solamente tenemos o contamos con playeras, gorras. Sin embargo, se va a trasladar a un plano un poquito más amplio. Vestidos, camisas, línea un poquito formal. Y manteniendo obviamente la línea de la casual, ropa casual, media moda. Bueno, ya te di los nombres del negocio. Ubicados. Tenemos tres sedes. Una está en Seama Gilotzingo, en Atizapán. Que es oficinas para reuniones con socios. Sale ahí alguna junta con algún cliente. Tenemos una bodega en Cuautitlán, en Campo 1. Y a través de casa también hago mucha de la gestión. Tengo adaptado aquí dentro de casa. De hecho, un par de las empresas, el domicilio fiscal aún está por acá. Que es en Cuautitlán, Iscali. ¿Qué otra pregunta? ¿Cuándo empezaste con tu idea de negocio? Híjole, tendrá aproximadamente cuatro años. Que se inició. Previo a estos cuatro negocios que te platico. Había tenido una empresa pequeña que se llamaba Soluciones Rack. Que fue uno de los primeros proyectos ya en firme. Hoy en día esa empresa ya no existe. Y bueno, desde ahí comenzó el tema de emprender. Ahorita te puedo compartir cuál es la proyección a cinco años. Si te das cuenta, pues son negocios totalmente distintos. Mercados muy diferentes. La proyección de estas empresas es llevarlas a un corporativo. Hoy en día ya tenemos la imagen corporativa. Corporativo HB. ¿Con qué finalidad? Obviamente dar mayor formalidad al negocio. Y por temas de gestión y fiscales. De control administrativo. ¿Por qué emprender y no trabajar en una empresa? Trabajé ocho años. De los primeros dos, tres años. Trabajé en una consultoría en el área de recursos humanos. PricewaterhouseCoopers. Previo a ello tuve la oportunidad de trabajar en Estados Unidos. En los parques de Disney. Para Walt Disney. Y posterior a la consultoría, trabajé durante cinco años en un banco, en BBVA Bancomer, en el sector empresarial. Al final del día, te das cuenta, y con la dinámica actual, nosotros como nuevas generaciones, el sistema y toda la dinámica económica va siendo cada vez más complicada. Y viéndolo desde un tema ya a largo plazo, pensando en un retiro. Hoy en día, ya nosotros como jóvenes, no podemos depender de una jubilación, como probablemente se hacía años antes y generaciones antes. Ese fue uno de los principales motivantes para tener un negocio propio, que dé esa estabilidad a largo plazo. Esa fue una de las primeras y principales. También das cuenta, el poder ser tu dueño de ese negocio te da una perspectiva totalmente distinta. Te da un ritmo de vida también muy diferente. No te podría decir que eres dueño de tu tiempo, porque al final del día no es así. ¿Por qué? Porque si un cliente te exige o algún proyecto te exige o te demanda tiempo, pues no es como un horario de trabajo laboral, que pueden ser de 8 a 12 horas. Aquí es 24-7. ¿Por qué? Porque precisamente es un negocio tuyo. Sin embargo, estás trabajando. Todo el esfuerzo que haces es para ti y para la gente que te está apoyando. Llámese colaboradores, llámese socios. Y yo creo que eso es de muchísimo valor. El tener esa facilidad y ese sentido de pertenencia, que algo realmente es tuyo. Y lo puedes ver desde diferentes perspectivas, desde la perspectiva de solamente una tenencia de un negocio y también la generación de riqueza. Porque al final del día, si en un trabajo tienes una remuneración, un sueldo, tendrás prestaciones, tendrás bonos, etc. Al final del día, la riqueza como tal la generas a una persona, que es el dueño o dueños de negocio. También ese sentido de generar riqueza para ti y de la mano de lo que platicábamos hace un momento, ya en un plano de largo plazo, bueno, eso también es un gran satisfactor y un gran motor para poder emprender. Principales obstáculos en el camino de emprendedor son varios, Alexis. El primero te diría la parte de conocimiento. El tener esa habilidad, esa práctica de ser autodidacta. El desconocimiento al poner en marcha un negocio, desde la parte legal hasta ya la estructura, formar procesos, tener rutas o canales de distribución, canales de comunicación. También otro de ellos, que te lo puedo decir tristemente, es un tanto la confianza en la gente. Mucha gente a la cual tú puedes ser partícipe de un proyecto de emprendedurismo. Al momento de vender esa idea y de compartir un objetivo, es muy bonito. Sí, el apoyo, sin embargo, como creo que cualquier otra carrera, es un tema de persistencia, perseverancia y mucha, mucha paciencia. Cosa que muchas personas no tienen. Y justamente al enfrentarse a los primeros obstáculos, híjole, ya no continúan en esa carrera de emprender. Ya sea como socio o ya sea como colaborador. Porque ese también es un reto muy importante y un obstáculo muy fuerte como emprendedor. Muchas veces no tener la capacidad económica o financiera de ofrecer sueldos, que a la gente le parezcan atractivas por los servicios que te puede prestar. En general, creo que son esos los principales. Es que todos esos obstáculos, híjole, pues hay manera, ¿no? Hay manera de sobrellevarlos. Al final del día, todos te van a generar una experiencia. Híjole, cinco características. Me encanta el contacto con las personas. El salir y entablar una negociación es una de las cosas que más me gustan. De hecho, en los cinco años que duré trabajando en el banco, esa fue una de las habilidades que fui desarrollando un poquito más. Y que a mi parecer, híjole, son de lo mejor, ¿no? Por comentarte algo, tendría que ser labor administrativa y estar en la oficina, pero mucho de mi trabajo cuando estuve como banquero era salir con los clientes, ir a visitarlos, a hacer negociaciones. Esa es la parte favorita de mi trabajo. La relación con la gente sería uno. La capacidad de automotivación. ¿Por qué? Porque, híjole, se necesita mucho cuando tú decides emprender. Creo que de manera general, siempre se necesita, ¿no? De manera personal, todo mundo tenemos ahí pendientes, todo mundo tenemos batallas y problemas. Y si no tenemos esa capacidad de automotivación, híjole, ¿no? Nos vamos a ahí estancar. Facilidad, te diría, de conversación. Me considero una persona extrovertida. Al lugar al que yo llego, me gusta mucho conocer gente nueva, ¿no? ¿Por qué? Desde mi perspectiva, al conocer gente nueva siempre va a ser sinónimo de oportunidades. Ya sean oportunidades de negocio, ya sean oportunidades personales. Entonces, vamos, tres. Una cuarta característica. Híjole, me gusta mucho conocer cosas nuevas también. Tener nuevos conocimientos, algún libro nuevo que pueda generar algún conocimiento o algún impacto. Ya, igualmente, de manera, o a nivel de negocio o a nivel personal, me encanta, ¿no? Siempre estar descubriendo. Y que creo que es una característica indispensable, ¿no? Para alguien que piensa emprender un negocio. Porque si en cualquier situación, ¿no? Todos debemos de continuar aprendiendo. Híjole, como un líder, como dueño de negocio, todavía más tienes que estar constantemente buscando actualizaciones, buscando información, buscando temas de mercado, estar muy al pendiente de los cambios. Y, bueno, no se diga, ¿no? Ese es el pan del diario ya hoy en día en todos los mercados. Y, finalmente, esa característica que me gustan mucho los cambios. Soy una persona que le encante el tema de la rutina. Este, el tomar decisiones, el decidir sí o no hacer algo, siempre con la visión de mejorarlo. Híjole, ¿no? Yo creo que es de mucho valor. El hacerte amigo del cambio, híjole. Creo que es también una de las características que todo emprendedor debe de tener. Y que me considero, soy amigo de ello, ¿no? Todo cambio siempre genera algún tipo de resistencia, ¿no? Este, de incertidumbre. Sin embargo, ese sentimiento de lo desconocido, te puede decir que al hacerlo tu amigo, te puede abrir muchas puertas. Finalmente, las habilidades que se han tenido que desarrollar. Híjole, la principal, la comunicación. Creo que cometemos un error en el momento de exponer nuestras ideas. Y cuál es ese error, el creer que tu interlocutor lo va a concibir como tú lo estás haciendo. Híjole, es de los errores más grandes que se puede cometer. ¿A qué voy en el tema de la comunicación? Es elegir las palabras correctas y en ocasiones el momento más adecuado para transmitir una idea. Ya sea tanto una idea de negocio o ya sea una instrucción. Porque sí debes de ser muy claro y es una de las habilidades que tienes que desarrollar sí o sí al momento de querer emprender. Y es una de las que he tenido que desarrollar bastante. Otra habilidad, lo que te comentaba en la pregunta anterior, la parte del conocimiento. Muchas veces por cuestiones de tiempo dejamos de lado ese tema. De seguir aprendiendo, de tomar un buen libro, de conocer un poquito más. Esa habilidad también y que te puedo decir, desde que empecé de lleno al 100% en la actividad del emprendedurismo, pues bueno, retomé la parte de lectura, de todo tipo de lectura. Eso es bien importante porque no solamente es enfocarte en un tema. Desde la perspectiva de conocimiento, me refiero a temas financieros, temas de emprendedores, empresas, libros de negocios. Sí son muy buenos, sí se requieren. Sin embargo, también el tener contacto con otro tipo de libros, otro tipo de contenido, te va a ser de mucha ayuda. ¿Por qué? Porque este camino de ser emprendedor, pues no solamente es de la manera fría de negocios, sino también es conocerte a ti mismo, saber dónde estás, cómo estás anímicamente, porque al final del día va a ser ese el reflejo del éxito de tus actividades como emprendedor. En general creo que serían esas dos. ¿Por qué te di a la sacota esas dos? Entonces, pues los cinco años que duré trabajando para el banco, para Bancomer, se desarrollaron las habilidades de negociación, ¿no? De poder entablar una negociación, de ir preparado, de saber hasta dónde tú puedes resistir una negociación, o qué puedes ofrecer y establecer siempre, siempre, eso es bien importante, establecer siempre relaciones a largo plazo y ganar, ganar, ¿no? Porque no puedes crecer tú si tus proveedores y tus clientes no crecen. Eso es una máxima, ¿no? Es algo que traía ya trabajando de mi experiencia en el banco, que hoy en día lo seguimos aplicando, ¿no? Eso también es una de las habilidades a considerar. Pues en general creo que son las siete preguntas que comentamos, Alexis. Y pues un gusto, y te agradezco la oportunidad. Y solamente para cerrar, una recomendación para todas las personas, o chavos, compañeros, este, tuyos, con las que puedas ver este tema, que tenga la inquietud de emprender. Hoy les puedo decir que más que, más que una visión, más que un proyecto, es una obligación. Hoy en día estas nuevas generaciones, a las que todavía me considero, estamos obligados a ello, a generar un cambio radical. ¿Qué es una, también es una verdad, en este mundo del emprendedurismo? Es complicado, sí, la manera en que se llevan muchos negocios, desde mi perspectiva, pueden llegar a ser no los más ideales, sin embargo, algo que te puedo decir, y algo que, con las personas que puedo llegar a platicar, acerca de este tema, y se los pido realmente como un favor, ¿no? Si pueden apoyar a una persona, a emprender un negocio, a potencializar su negocio, con una idea nueva, háganlo, por favor, siempre háganlo. Esa forma de ayudar, a que otros tengan éxito, va a ser un parteaguas, para, para tú también, ir sobre ese camino del éxito, ¿no? Y bueno, con esto nada más cerrar esta parte, y cero miedos, ¿no? Cero miedos, porque también ese es otro de los factores, ¿no? El miedo al fracaso, eso también es importante, y con esto nada más cierro mi comentario, muchas veces, o no sé si se ha escuchado, que se dice, que hay personas que le temen, más al éxito, que al fracaso, y eso es cierto, porque para tener, o para, desgraciadamente, llegar al fracaso, primero debes de tener éxito, no puedes perder algo que aún no has tenido, y no es miedo al fracaso, es miedo precisamente al éxito, por lo tanto, pues, creo que no hay nada que perder, ¿no? porque al final del día, se va a conseguir, ya que tengas el éxito, ahora sí, preocuparse por mantenerlo, y bueno, te agradezco mucho Alexis, que tengas un excelente día.